Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente desvejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos! Y comienza el partido. ¡Alega el paso largo! Es un pase que rompe la defensa, la tensión puede convertirlo, se anticipa el areca del área, le va a pegar... ¡Pocas emociones en lo que va del partido y ni un solo gol! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Siempre está bien ubicado para recibir! ¡A ver si la aguanta! ¡Junior sigue luchando por la posesión, pero le cuesta! ¡Pasó muy bien! ¡Mete un misilazo! ¡Y ahí está el arqueo otra vez! ¡Magnífico! ¡Excelente trabajo para desviar la pelota, pero es muy pobre la actuación de la defensa hoy día! ¡Gana Rives Camercia! ¡El golón pasó cerca! ¡Muy cerca! Por poco estábamos hablando de un tremendo golazo. ¡Gana Rives Camercia! ¡Magnífico! 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 ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Vamos allá! ¡Es Falta! ¿Con qué potencia le pegó? Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca tanta precisión Y menos de semejante descanso Y al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Intenta un pase al vacío ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Quiso irse solito Pero lo cortaron bien ¡Fue bueno el intento! Bien interceptado Estaba muy atento para cortar ¡No! ¡Hasta ahí llegó no más! Pierden la pelota ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Busco el espacio! Centro que va ¡Uy! ¡Justito llegó al corte! Decide abrirla por la derecha ¡La juega profunda! El árbitro para la jugada y cobra Hizo sorprender y marcar un golazo, pero no encontró la precisión que necesitaba. ¡Atels Borja! Fue un buen intento y así termina esta primera mitad. Junior tuvo la chance de irse al descanso en ventaja, pero no pudo concretarla. Esto sigue 0 a 0. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir que al rival lo salvó la campana. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. A los que recién se suman, el encuentro ya se realizó. Junior estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no puede romper el empate. Si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene este nivel de juego y afina la puntería, el partido sube. El arquero la manda lejos. Pone bien el tiro libre, le dice el árbitro. Se gana la amarilla. Sabía que se la merecía. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Qué importante es ese despide en todo el campo del juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, un colaborador incansable en defensa. ¡Qué impacto! ¡Qué terrible reacción! ¡Qué gol, señores! ¡Eso es lo que me gusta! ¡No quiero perder! ¡No quiero perder! ¡No quiero perder! ¡Junior se pone en ventaja 1-0, señores! Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente marcaron. ¡Abra la defensa con un paso en la línea! ¡En fracción! ¡Tiro libre! Lo enciman todo el tiempo. ¡No quieren que lo toque! Era de esperarse, ¿no? Ya vieron de lo que es capaz. Buenas pelotas, faltas de la defensa y chao. De líquido. ¿Aguantará? La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y, sobre todo, control de balón. ¡Salen de contragolpe! ¡Firme la defensa! ¡Otra vez! La juega bien hacia adelante. ¡Aguantará! Tira un pase largo hacia adelante. Están equivocando el camino. Con este tipo de pases tan anunciados, le están allanando el camino al rival. ¡Aguantará! ¡Aguantará! Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la pelota. ¡Falta tiro libre! ¡Nada que discutir! Le pudo haber mostrado la manilla, pero el árbitro prefiere reconvenirlo. Pero ves que el equipo rival no te lastima si te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido, ¡Hay que cuidar la pelota! ¡Vuelve a jugarla hacia adentro! ¡Una entrada durísima! ¡El árbitro! ¡A tiro libre! ¡Arriesgo de más con esa entrada! ¡Está bien amonestado! ¡Tremendo corte, impecable! Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido. ¿A tiro larga cerca del área? ¡A la frente larga cerca del área! Ya no queda nada, ojo que la defensa está mal parada, pelotazo largo a dividido, interrumpe el ataque interceptando el barón, estaba muy concentrado, pelotazo largo, porque le tocan por abajo, digo yo. Amigos, se acabó, nada más, final del partido, ganaron por la mínima diferencia, fue muy justito, y eso se lo debe...